Muy bien. Entonces, a continuación voy a hacerle la palabra al doctor Arturo Vázquez, quien hará la charla Análisis Comparativo de la Carga Tributaria de las Empresas Mineras en Latinoamérica. Lecciones Aprendidas y Prácticas de Política Tributaria Minera. Antes quería hacer una breve reseña del doctor Vázquez. El doctor Vázquez es Ph.D. en Mineral and Energy Economics por Colorado School of Mines. Es director de investigación y docente de la maestría en gestión minera de Gérens. Es presidente del directorio de Distriluz, ha sido viceministro de Minas y gerente de estudios económicos de Ocinermín. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, ahora le damos la bienvenida y adelante Arturo. Muchísimas gracias, Mariluz. Buenas noches con todos los clientes de este escenario de introducción a la maestría en gestión minera. Tengo el encargo el día de hoy de brindarles una conferencia sobre el análisis comparativo de la carga fiscal. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles una conferencia sobre el análisis comparativo de la carga tributaria aplicada a las mineras en Latinoamérica. Aprendidas y buenas prácticas de política tributaria minera. Esta es una investigación que hemos desarrollado en la dirección de investigación de la Escuela de Postgrado Gérens con el propósito de evaluar el impacto que tienen las políticas tributarias en la promoción del desarrollo de proyectos mineros. Y enmarcado en esta discusión que se ha iniciado desde mediados del año pasado en torno a una reforma tributaria orientada a incrementar la carga fiscal del sector minero. Para ello, nosotros lo que hemos hecho en este estudio es determinar, en este caso, una comparativa de la carga tributaria aplicable al Perú respecto a otras economías de la región latinoamericana. Dado de que sobre este tema se han tejido muchas opiniones e incluso varios mitos, ¿no? Mitos respecto a que si la carga fiscal es muy alta o es muy baja. La única forma de poder entender este tema es hacer un estudio comparativo, comparar lo que tenemos en el Perú con lo que hay en otras economías que compiten con nosotros por el capital de inversión para el desarrollo de proyectos mineros. Y en base a eso lo que hemos hecho en este estudio es sacar algunas lecciones y recomendaciones que pueden servir para este debate sobre la reforma tributaria del sector minero. Que como ustedes saben, no es la primera vez que se hace una reforma tributaria, ¿no? Una reforma de este tipo se hizo a principios del gobierno de Ollantumala, en donde se establecieron esquemas de regaliza, impuestos o gravámenes especiales a la minería. En base al esquema de la utilidad operativa, ¿ya? Entonces, esta no es la primera vez que se discute. Voy a comentar sobre ese tema durante la presentación y espero que para todos ustedes sea esta conferencia interesante y motive el debate en relación a lo que debemos hacer en el sector minero. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a publicar un artículo a más tardar la próxima semana que va a extender lo que está en esta presentación. Así que a través de la dirección de la maestría en gestión minera les daremos a ver, ¿no? Cuando este trabajo ya va a estar en el repositorio de investigación de nuestra escuela. Entonces, para empezar, voy a empezar explicando el concepto de competitividad minera, ¿no? O sea, los países en el mundo han basado su estrategia de desarrollo minero en base a la atracción de capital de riesgo privado, ¿no? Los modelos de desarrollo minero en el mundo se basan en la atracción de inversión de riesgo. ¿Y por qué estamos hablando de la inversión de riesgo? Porque los estados nacionales, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, apostaban por un desarrollo estatista del sector minero. El Perú no se escapó de esa visión estatista del desarrollo. Pero cuando hablamos de minería como de otros recursos naturales, nos referimos, pues, a un activo que tiene, digamos, alto riesgo geológico y alto riesgo social, ¿no? Y por lo tanto, el Estado, en este caso, si invierte recursos en este tipo de negocios, lo más probable es que pueda perder dinero. Pero es un dinero que viene, pues, de los contribuyentes, de todas las personas que pagamos los impuestos. Y ese dinero puede utilizarse en otros objetivos sociales, ¿no? Entonces, como la educación, como la salud. Entonces, los estados, a partir de los años 80, dejan, se retraen de la inversión de riesgo a través de empresas estatales y empiezan a confiar mayoritariamente a lo largo del mundo en la inversión privada, ¿ya? Justamente el Perú, por una reforma legislativa en los años 90, que orientó la economía minera de un enfoque estatista a un enfoque, ¿no?, con inversión privada nacional y extranjera. Entonces, ustedes verán aquí, según la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dónde estamos, ¿no?, este, en la, en la, este, en la posición de los productos, este, respecto a la producción minera a nivel internacional, ¿no? Y nosotros tenemos, a nivel del mundo, posiciones, pues, expectantes y muy importantes en el top de la producción mundial de oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño y moniteno, ocupando puestos como el 12, en el caso del cobre, la plata, ¿no?, fue el cuarto puesto en plomo, somos el octavo productor mundial de oro, y en Latinoamérica ocupamos los primeros puestos, ¿no? Y en el caso de lo que son reservas también, ocupamos básicamente los primeros 10 puestos en los metales, este, metales preciosos y metales básicos más importantes del mundo, y en Latinoamérica somos líderes, ¿no? Entonces, el Perú es una economía minera, ¿no? Eso es lo que a veces la gente no entiende cuando empieza el debate político. Perú tiene una larga tradición de actividad minera, estamos hablando, pues, incluso desde la época precolombina, ¿no? Y justamente a mí siempre me llama la atención el ataque a la minería, ¿no?, porque es como que desconocer la historia del Perú, ¿no? Hace muchos años escribí con otros colegas un libro justamente sobre la industria minera en el Perú que explica justamente toda esta tradición, ¿no?, desde las épocas precolombinas hasta las etapas republicanas, donde la minería ha sido dominante, ¿no? Entonces, el Perú al ser un país minero y tener una gran posición, una ventaja de la contribución en la producción y reservas, ¿no? Todo esto viendo el potencial geológico del Perú como plaza de inversión, tiene una actividad, ¿no?, que debería ser más desarrollada todavía porque va a ser una palanca para el desarrollo, como lo ha sido a lo largo del tiempo. Y justamente uno de los temas, ¿no?, otro de los temas importantes para la competitividad minera, aparte del potencial geológico, es el clima de inversión. El clima de inversión, las reglas de la economía, la libertad económica, el marco regulatorio, todas esas instituciones también ayudan a promover más inversiones. Cosa que en el Perú, como ustedes se darán cuenta, estamos siempre en constante interior o institucional de muchos años por las crisis políticas que han tenido y que no terminan. Y eso está afectando el clima de inversión. Entonces, ¿no?, el modelo del sector minero, ¿no?, es el marco del cual se va a constituir la diputación minera en el país, empezó a desarrollarse, ¿no?, a partir de lo que era el modelo estatista, antes del año 91, muchas de estas empresas estatales como Centro Min, Hierro Perú, Minpeco, todas estas empresas que empiezan a quebrar una mala gestión de los activos, la hiperinflación, la corrupción, todos estos problemas empezaron a generar. La crisis de la deuda externa, cuando un golpeó a este sector, y viene, pues, el colapso del sector minero público estatal. Y es por eso que con la, ¿no?, incorporación de la ley de promoción de inversiones en el sector minero, empieza a cambiarse la cara, empieza a reequilibrarse, ¿no?, el rol del Estado, hace un rol regulador y subsidiario y promotor, dejando de lado el esquema de regular, el esquema intervencionista estatístico. Y esa fue una de las grandes, ¿no?, los primeros pasos para pasar luego al nuevo tubo de la ley general de minería, que establecieron cuatro puntos. Atraer inversiones y dejar de lado la participación del Estado, incentivos a los inversionistas para desarrollar proyectos de alto riesgo, generar competitividad en el mercado de inversiones internacional y contratos de estabilidad tributaria, ¿para qué?, para garantizar certidumbre en la generación de cajas en activos de alto riesgo, como en el caso de una mina, ¿no? Y, este, para poder acceder a los contratos de estabilidad tributaria, que es un tema que ha sido cuestionado últimamente, se deben establecer, como les digo, por, con el objeto de generar certidumbre en la generación de flujos, para que las empresas puedan recuperar sus inversiones y expandir desarrollos de proyectos de exploración o proyectos brownfield, ¿no? Justamente eso es lo que ha generado la magia de crear un gran impulso a la inversión minera en el país, que en este momento está siendo cuestionado, y es un tema que ha venido siendo cuestionado por ciertos grupos de, ciertos grupos políticos por muchos años. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que este es, digamos, uno de los elementos que tienen la magia para generar un clima de inversión más estable, que es lo que atrae los recursos a un país para desarrollar proyectos. Entonces, se dan diferentes esquemas de, se dan diferentes esquemas de estabilidad tributaria, ¿no? Por ejemplo, inversionistas que inician operaciones entre 350 toneladas a día y 5.000 toneladas a día, ¿no? Deben presentar compromisos de inversión de 2 millones de dólares. Entonces, la estabilidad tributaria, ¿no? Te va a costar, ¿no? Un plan mínimo de trabajo, de desarrollo, de exploración, más, dependiendo del marco normativo que esté vigente para el impuesto a la renta, uno o dos puntos porcentuales más de sobrecosto sobre el impuesto a la renta, ¿no? Ese es un esquema que no es solamente del Perú, ¿no? Yo les puedo contar que ese tema en realidad se trajo acá en los años 50, cuando se empieza a desarrollar el proyecto Sauber Copper Corporation, en la opinión de Toquefán y Guajones, que viene de otras experiencias internacionales de larga data. Así que la estabilidad tributaria es un victorio de más de 80 años. No es un invento que haya sido de la Constitución del 93, y otras cosas que se pudieron hablar en el debate político. No es un tema que ya en estos años, el Perú ha tenido tradición de estabilidad tributaria, porque justamente cuando hablamos del proyecto de recursos naturales de alto riesgo exploratorio y con problemas de acceso a infraestructura o problemas sociales, ¿no? Lo mejor es estabilizar el flujo de caja de las empresas mineras para que puedan comprometer inversiones a largo plazo. Justamente para proyectos de más de 5.000 toneladas a día se establece un programa mínimo de inversión de 20 millones, como les digo, y algunos puntos más sobre el impuesto a la renta. Y eso es lo que permitió este cambio, lo estoy acá simplificando en esta infografía, la firma entre el 92 y el 98 del siglo pasado, de 22 contratos de estabilidad tributaria por un monto de inversión de 1.300 millones de dólares. Inversión que no se había visto, pues, en décadas. El decreto legislativo 708, la lógica de este decreto que es pivotal para el desarrollo de todo este marco, fue generar competitividad internacional debido a que el Perú estaba, pues, relegado, ¿no? Después de la hiperinflación y todo lo que hizo el gobierno aprista de condicionar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones, y todos estos problemas que se dan ya en esa época de la historia, teníamos que recuperar la imagen para atraer inversiones a este sector. Y justamente la tributación se enfoca en esta época a la renta, la tributación se enfoca a la utilidad, siempre ha sido ese el criterio, que después se distorsiona con una introducción de una ley de regalía minera, y que después se corrige en el año 2011, que es un esquema que fue positivo, ¿no? Y justamente todo esto de acá, la aplicación de la tributación a la renta, permitió justamente la inversión de utilidad, es decir, 17 proyectos mineros en esta época, entre el 92 y el 98, invierten 740 millones de dólares. También cosas no vistas en la historia, ¿no?, de los últimos 50 años, ¿no? Un tema que también se introdujo en época, a nivel tributario, es la devolución de las importaciones de equipos imaginarios, ¿ya? Y ahora tiene una regulación en un despegativo, ¿no? Todo lo que es de prospección, exploración, podían ser incluso deducidos. Entonces, se está comprometiendo justamente la idea que era recuperar el espacio que Perú había perdido a nivel internacional. La crisis económica y la crisis política en este momento, ¿no? Bueno, entonces, las garantías estatales para fomentar la inversión en el sector minero se basan en todo este marco legal, la Constitución Política de Perú, en su artículo 62, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, y la Ley de Promoción de Inversiones del Sector Minero, ¿qué cosas dan todos estos esquemas? Estabilidad jurídica, que los contratos de concesión y los acuerdos económicos y tributarios se mantienen en el tiempo por un periodo determinado, contratos ley, la estabilidad tributaria y la estabilidad regulatoria. Pues con todo este marco, ¿no? Empezaron a suscribirse varios convenios de estabilidad jurídica para garantizar inversión, para que estas inversiones no se vean afectadas por cambios regulatorios o incluso por expropiación, ¿no? Porque las economías latinoamericanas se amenaza de una expropiación extranjera, y eso es en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, realmente la región siempre, como hay movimiento, ¿no? Básicamente, se consideran que el Estado debe tener un mayor rol, tanto algunos mitos son caracterizados por ese político, por esa visión, la idea siempre en la región latinoamericana es cuidarte de la expropiación oportunista del Estado, ¿no? Que han habido expropiaciones en los últimos años. El caso, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, la expropiación que reaccionó el IEF por el Estado argentino, que se da a principios de la década pasada, ¿no? Y en Bolivia había un intento de expropiación de minas, después tuvieron renegociación de cesatación, llevó la carga fiscal, ustedes lo van a ver en unas láminas que hemos hecho, y siempre hay la amenaza de expropiar o confiscar rentas o expropiar activos, ¿no? Entonces, justamente el Perú para salirse de ese circuito se establece en el artículo 62 el contrato ley. ¿Para qué? Ese instrumento jurídico sirve para establecer garantías de seguridad al inversionista nacional y extranjero que hunde inversiones en activos riesgosos, ¿no? Sujetos a estas apropiaciones oportunistas, ¿no? Entonces, estos contratos de concesión o contratos ley son convenios de estabilidad jurídica a través del cual el Estado obliga a mantener la vigilia, que obliga a mantener la vigilia de un determinado régimen normativo y también tributario con una protección constitucional. Entonces, es básicamente a través de este tipo de contratos también que el inversionista nacional o extranjero se protege con fórmulas de arbitraje internacional para llevar, ¿no? Al país en caso tenga una conducta oportunista, ¿no? Este, o a tener una decisión unilateral, ¿no? Este, alterar los, este, los intereses legítimos de estos inversionistas. Entonces, uno puede acudir a diferentes empresas arbitrales, ¿no? La más famosa de todas que ustedes saben es la del Cial, que está en Washington. ¿Ya? Y he tenido casos de expropiación unilaterales. Alan García, acuérdense, fue esta medida unilateral de cerrar el proyecto de la ANAL, que ha sido el estado de la arbitraje no hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, es por eso que existen este tipo de medidas, ¿no? Por la inestabilidad política y siempre en zona de expropiación de rentas o de activos. Ahora, ¿qué impactos ha habido del cambio del modelo de gestión del sector minero en la economía peruana? O sea, del cambio del modelo estatista, el modelo de promoción, de desarrollo de proyectos bajo la inversión privada. Y ustedes podrán ver aquí, ¿no? Cómo la minería ha ido aumentando su participación, ¿no? Ustedes verán acá, en los primeros años, entre el año 80 al 84, 85, 89, 96, la economía minera tenía participación relativamente pequeña, ¿ya? No éramos una economía minera en ese momento. La minería básicamente se daba en actividades medianas, solamente habían algunas minas grandes de estaco abierto, no es como ahora que tenemos varias minas mecanizadas, incluso que ya es una mina que va a tener mucho de automatización, no había eso en esa época. Y si tú juntabas la parte metalúrgica, no superábamos el 10%. Todo eso cambia, todo eso cambia, ¿no? Con el cambio de modelo en donde la participación, ¿no? De 4.7% crece al 12.1% en el 2007 y eso se ha mantenido con variaciones, ¿no? Hasta el año 2019 con un 10.2%. O sea, el 10.2% del valor agregado peruano depende de la mina. ¿Y cuánto ha sido el valor agregado acumulado? Estamos hablando de generación de valor en dólares reales, de más o menos casi 18.000 a 20.000 millones de dólares y en el acumulado en los últimos años el sector minero ha contribuido con 195.721 millones de dólares en dólares reales, nominales de mucho más, está huida acumulada por inflación. ¿Ya? Y la inversión minera, ¿no? Este, ha crecido de manera importante, acá hay datos del BCF, del Ministerio de Energía y Minas, que son los organismos oficiales que reportan esta información y ustedes verán ahí que la inversión minera empieza a tener un boom con el ciclo de los precios de materias primas, ¿no? Y que esto, este boom se da de inversiones gracias al marco creado en los años 90. Y la inversión representa a menos de la década del 23% de la inversión total. Solamente casi llega a un poco de la década y justamente a veces los políticos no entienden en esto que ese monto de inversiones tan grande como un solo sector y acuérdense que la economía peruana tiene más de sectores, ¿no? O sea, un sector de 100 produce el 25% ¿no? de la inversión ¿no? con el efecto arrastre que eso tiene. Y estamos hablando que desde el año 2005 hay una inversión acumulada en diferentes aspectos plantas de beneficio, infraestructura, desarrollo y preparación de minas, de exploración, etcétera, de 72.750 millones de dólares. ¿Está? Y ustedes verán ahí las regiones generas con mayor atracción de capital son regiones digamos como Junín, Apurímac, Quegua, ¿no? Ancash, Cajamarca, ¿no? Es gran atractivo de inversión. ¿Sí? ¿No? Entonces, todas esas regiones se han beneficiado pues con la distinción de los recursos de los que vienen pues de las apropiaciones de la recaudación del impuesto a la renta, regalías, ¿no? Etcétera, pero bueno, sabemos muy bien que hay un problema de gestión pública, de corrupción, que no ha permitido que esos recursos ingentes se hayan transformado en desarrollo local. Es materia de otra conferencia, esperemos que la podamos dar luego. ¿Qué ha pasado acá? Hay un montón de trabajos y artículos escritos, principalmente artículos escritos por gente fuera del país, ¿no? Investigadores que han trabajado acá y han analizado el impacto de estas inversiones del CAAT, que era materia de otra conferencia. Ahora, lo que es exportaciones mineras, ¿no? ¿No? El Perú, el principal producto de exportación son los productos mineros. es el 60% de las canastas exportables del Perú y si ustedes verán entre el año 2000, hemos podido juntar datos hasta el 2020, en el año de pandemia, estamos hablando de 378.464 millones de dólares, es algo que ningún sector produce en la economía peruana. Pues estamos hablando de más de un billón de soles, ¿no? al cambio actual, mucho más. Y vamos a ver el efecto multiplicador aquí, ¿no? de acuerdo al INEI, y viendo las actrices de insumo producto que he publicado, ustedes van a ver acá que por cada 250.000 soles, ¿no? de demanda por inversiones en minería, se genera un empleo directo, formal. Eso equivale a más o menos 60.000 dólares. Pero por cada empleo directo formal creado en el sector minero, se podrían crear hasta 10 puestos de trabajo. O sea, en total, el efecto multiplicador del empleo que tenemos en la economía peruana, el efecto demanda de inversiones, genera un impulso en el consumo, la producción y la contratación de trabajadores, que nos llevan a tener 11 empleos directos. Es una fuente de creación de empleo bastante importante en el país. Y esto estamos hablando de empleo formal, ya formal. O sea, que eso incluye todos los beneficios y derechos laborales. Ahora, el multiplicador da la inversión, ¿no? Hemos determinado en este estudio que un aumento de un sol con 50 centavos de las exportaciones mineras genera un sol de valor agregado directo, 30 centavos de valor agregado indirecto y casi 80 centavos de valor agregado inducido. Es decir, que por cada 100 millones de soles de exportaciones mineras, se genera un total, en total, un incremento de 141 millones de soles en el PBI. Es uno de los sectores que tienen mayor empuje por el lado del efecto de las exportaciones. ¿Ya? Y ahí tenemos efectos tanto directos, indirectos e inducidos. Estamos hablando de los eslabonamientos hacia atrás que se adelante la minería. Mucha gente habla de que la minería no genera desarrollo, ¿no? Esa es la frase más disparatada que uno podría escuchar, ¿no? La minería moderna trae mucha inversión, transferencia tecnológica, crea pues un mercado dinámico de contratistas, industria metalmecánica, materiales de construcción, catering, hasta turismo. Todo eso se arrastra con la actividad minera. Y por no hablar de todo el tema contributivo que tiene la minería por el lado de responsabilidad social, ¿no? Entonces, o lo que estamos haciendo ahora con el gema de OXI, ¿no? Obras por impuestos. Es una idea que realmente pues esta gente que habla, ¿no? Lamentablemente de que la mina genera destrucción, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Porque también hay que reconocer que la minería es una de las actividades más reguladas, si es que no es la más regulada, ¿no? En el Perú, ¿no? Lo regulan una serie de entidades fiscalizadoras, o GINERMIN, tema de seguridad industrial, o EFA, Sunafil, etcétera, y otras entidades. Entonces, es la actividad que tiene más regulación, creo que de todas las actividades industriales en el Perú. ¿No? Entonces, para resumir algunos números, 10% del PBI es la participación del sector minero en el Producto Grupo Interno de la economía de la economía peruana. 196.000 millones de dólares es el valor agregado acumulado del sector entre el 2007 y 2019. 72.000 millones de dólares es la inversión acumulada desplegada por el sector minero en los últimos 15 años y 378.000 millones de dólares es el total de exportaciones mineras acumuladas en los últimos 20 años. Estamos hablando del 70% de la canasta exportada. Vamos a la introducción ya en la tributación y la carga fiscal. Y en este caso voy a hacer un resumen un poco del marco tributario sin entrar a las leyes y modificaciones que hay un montón. No vamos a entrar a hablar de eso sino vamos a ver el efecto económico que es lo que me interesa. El tema legal lo dejamos a los colegas abogados tributaristas. Vamos a ver el tema económico directamente. ¿Cómo eso va a impactar en la habilidad de desarrollar un proyecto? Entonces la minería tiene la aplicación del impuesto a la renta. Como dije uno de los cambios importantes que se da en los años 90 es aplicar tributos principales a las utilidades o lo que se llama la renta imponible. Y justamente ustedes pueden ver aquí la evolución de las tasas del impuesto a la renta hubo unas leyes que se dieron en el gobierno de Humala que cambiaron la base del impuesto a la renta y la tasa y la tasa ha ido ajustándose de 30% 28% hasta llegar a 29.5% en los militares. Estamos con una 29.5% ahora. ¿Ya? Ahora la imputación minera ¿no? No es una cosa fácil se ha vuelto compleja a lo largo del tiempo ¿ya? Porque se pone una serie de no solamente impuestos sino también cargas y contribuciones ¿ya? Que tienen efectos parafiscales ¿ya? No son necesariamente tributos pero son como tributos lo que le llaman los tributaristas las cargas parafiscales. Entonces tienen garantías por cierre de minas los impuestos especiales a la minería que son y las regalías mineras que se introdujeron en la reforma de Humana participación de la utilidad de los trabajadores que es algo muy particular del Perú porque otros otros países no tienen esto directamente si no tienen bonos de introductividad pero en el Perú desde la época del gobierno militar se establecieron esquemas socialistas de participación de los trabajadores entonces se pagan desde esa época participación de los trabajadores las contribuciones al fondo complementario de jubilación minero metalúrgica y siderúrgica el impuesto a la renta que hablamos hay impuestos a los dividendos derechos de vigencia por el uso de los de las de la hectárea en las concesiones y los aportes a los reguladores en este caso hay un aporte a OEFA y un aporte a Ocinermes para el sostenimiento institucional de estas entidades supervisores y el impuesto general a las rentas y ahí están las tasas para que ustedes vean hay diferentes tasas vamos a hablar por ejemplo impuesto a los dividendos es el 5% que esto se ha querido cambiar con el intento que se quiso establecer en la gestión anterior el ministerio de economía acaba de cambiar el ministro y en esa gestión se propuso un paquete tributario para aumentar la carga fiscal vamos a ver que ese paquete que está ahí no es eficiente para generar competitividad lamentablemente tengo que decirlo es un paquete que está buscando generar rentismo fiscal pero no promover desarrollo entonces ahí ustedes ven una serie de tasas que no voy a revisarlas todas lo que nosotros hemos hecho en la escuela de posgrado es transformar toda esta cosa compleja y enmarañada en una en un solo una sola tasa efectiva o sea cuánto es realmente la tasa de carga fiscal o lo que se llama el government take ya se lo voy a poner acá en el chat porque es un tema en inglés no el government take así que lo van a encontrar en la literatura y eso hay que transformarlo en una sola tasa hay que hacer un modelo económico para hacer eso y ustedes ven ahí que estas tasas se pagan en diferentes frecuencias entonces a medida que aumentan las cosas la carga fiscal del sector aumenta y si la tributación es más alta es menos competitiva y el clima de inversión se deteriora con una carga fiscal mayor entonces los especialistas que han trabajado este tema siempre recomiendan que la carga fiscal no sea muy alta porque si se vuelve muy alta nadie va a querer invertir porque gran parte del flujo se lo va a llevar al Estado y le va a dejar muy poco a la empresa para poder recuperar su costo oportuno de capital y generar una rentabilidad razonable para el accionista que hace la inversión de riesgo entonces hay siempre esa disyuntiva entonces ustedes verán ahí luego las cargas específicas que están asociadas a la reforma que hizo Ollantumala o sea cuando la gente empieza a hablar ahora a los políticos de que no hay que volver a reformar ya se hizo el cambio y acá se establecieron unas contribuciones especiales en función de si las empresas tenían contrato de estabilidad tributaria o no tenían contrato de estabilidad tributaria y la normativa la aprobaba el Congreso como tiene que ser porque son los Congresos los que aprueban las reformas tributarias el actual gobierno ha intentado aprobar esto por un decreto legislativo lo cual no es consistente porque usualmente los impuestos los aprueba se aprueban con un debate profundo en el Congreso porque los impuestos pueden volverse confiscatorios y es justamente por eso que la vía que propuso el Poder Ejecutivo fue la más equivocada uno debe prestar un proyecto de ley y ese proyecto de ley se debe debatir se debe recibir la opinión de los interesados las empresas comunidades ¿no? ¿no? todos los que stakeholders porque esto va a generar impacto ¿no? y justamente en el año 2012 se establece el gravamen especial a la minería el impuesto especial a la minería y la ley de regalías pero lo interesante de esta reforma que a mí me pareció bastante válido y esto pues esto vino acompañado de un gran debate que había tenido como un año dos años creo de debate y ha habido muchos especialistas que hablaron de esto incluso gente que vino de las plazas mineras más importantes como Estados Unidos Canadá profesores de la Colorado Julio Osmán el doctor Denver gente que tiene mucha experiencia en estos temas establecieron que el criterio básico para aplicar estas contribuciones especiales era la utilidad operativa que es un esquema Chile ¿no? entonces estas cargas específicas se aplican al concepto de utilidad operativa y en el caso de las regalías se debe considerar que no deben ser menores al 1% de las rentas eso es una práctica que es adecuada y esto recoge las buenas prácticas de la experiencia internacional para aplicar sobre tasas a la renta de recursos naturales y que contó con la revisión de varias entidades multilaterales ¿no? como le digo ¿no? entonces en este caso estos son el mal llamado sobreganancias mineras porque en realidad una mina nunca genera o sea es otro concepto que está equivocado que se utiliza de manera abierta pero que está totalmente mal en el concepto sobreganancias mineras porque una mina no genera sobreganancias mineras la mina va a generar rentas ¿no? diferenciales en función ¿no? de los precios y va a haber momentos en que va a generar más renta si es que el proyecto minero es eficiente en costos y va a haber momentos en donde no va a generar renta pues el proyecto se puede volar marginal y el proyecto se puede cerrar ¿ya? entonces es así se encuentran ¿no? entonces ¿cuál sería la base para considerar que hay una sobreganancia minera en realidad? no tiene sentido no tiene sentido académico y técnico ¿ya? lo que sí pueden haber es sobretaxas ¿no? porque el Estado lo que dice oye yo quiero participar un poco más cuando los precios suban de la renta ¿no? bueno eso puede ser legítimo y es por eso que estas leyes se aproban entonces en realidad no hay mucho que reformar ¿no? o sea porque ya digamos esta práctica esta buena práctica internacional ya está desarrollada en estas tres leyes ustedes pueden ver por eso que cuando a mí cuando me plantearon este tema en la reforma tributaria que presentó el gobierno me pareció algo que ya no tenía mucho sentido ¿no? y son esquemas que están funcionando bien ahora ¿no? pues tenemos precios del cobre por ejemplo por el 15 de 4 dólares la libra o el oro que está por encima de los 1500 dólares la onza entonces son esquemas que ahorita están funcionando ¿no? entonces lo que vamos a hacer es mostrarles el cálculo de esta tasa efectiva de impuestos que es en realidad el Government Day como se le conoce en la literatura que es la parte que captura el gobierno de la renta económica real generada por una inversión minera durante la vida de un proyecto la cual es la tasa efectiva después de mezclar todos los impuestos cargas contribuciones de diferentes periodicidades de pagos ¿no? uno de los temas que yo rescato de los conceptos de economía pública es que los impuestos generan siempre distorsión ¿no? entonces si la tasa efectiva de la tributación minera es muy alta se distorsiona la economía se pierde competitividad si uno pone una tasa muy alta puede generar incluso el efecto contrario recaudar menos que es la hipótesis de un economista americano llamado Arthur Laffer mayor tasa impositiva puede generar tanta distorsión que al final la actividad económica se retrae y la base imponible se reduce y se cobra menos como recaudación fiscal ¿no? entonces justamente eso es lo que queremos hablar ¿cómo está la carga fiscal en el Perú? hay varios estudios que se han hecho a lo largo del tiempo en el Perú ¿ya? y nosotros lo que hemos hecho es revisar esos estudios ¿no? tomar las tasas que se han hecho en esos estudios pero también hacer nuestro propio cálculo se puede hacer un meta-análisis de estos estudios para ver un valor consistente de la tasa ¿ya? y lo que hacemos es agregar los diversos impuestos para calcular esta tasa única en el caso peruano la carga fiscal está integrada por la regalía los impuestos gravámenes etc. y otros tributos pero el gran tema es que no hay una carga única ¿no? o sea cuando tú ves por ejemplo cuando tú ves los cálculos de los estudios en el Perú y en otras partes del mundo se busca una tasa única y eso no es necesariamente bueno porque cada proyecto tiene su propia economía y va a tener su carga fiscal entonces usualmente para poder hacer un buen estudio y eso es lo que hacemos en el Benchmark gracias a unos colegas que publicaron un estudio con el BIT los profesores Davis y Smith es calcular las tasas por proyecto en un país ¿ya? esa es la mejor práctica cada proyecto va a tener su propio government porque cada proyecto tiene su propia mineralización su propia potencia teológica y sus propios problemas y sus propias ventajas ¿no? ¿no? forzar a una tasa única es un poco complejo vamos a ver algunos ejercicios sobre este acá ustedes van a ver uno de los estudios que hemos revisado que es muy reciente que es del Instituto Perón de Economía que siempre está publicando estos temas y ellos con un modelo una empresa modelo determinan que la carga fiscal ¿no? para el Perú ¿no? es una de las más altas y déjeme decirles que nuestro análisis concuerda a nivel de los promedios con lo que ha hecho el IP la carga fiscal que ellos encuentran en el 47% mientras que el promedio en realidad debería estar en el 43% ¿no? entonces ustedes verán ahí que hay países como Chile o Canadá que tienen tasas menores y es por eso que esos países tienen mayor atractivo de inversión entre otras razones ¿no? entre otras razones porque tienen mayor estabilidad política tienen un régimen económico mucho más atractivo pero también la carga fiscal es muy determinada ¿no? uno diría que debe pesar entre el 30 y 40% de un índice de competitividad de clima de inversión ¿no? es muy importante la tributación pero también es importante la estabilidad jurídica ¿no? en los contratos eso también es bien importante ¿ya? ahora este estudio no considera las distintas etapas del ciclo minero por eso hay que tomarlo con pinza y otro tema es que no se no se consideran los ciclos de precios ¿no? los famosos superciclos de precios que eso es lo que la gente política tampoco entiende ¿no? nosotros en la escuela de posgrado Jere ¿no? y yo personalmente con otros colegas hemos hecho algunos estudios sobre superciclos de materias primas ¿ya? y yo les puedo decir que la la conclusión una de las funciones centrales de esa literatura es que las vacas gordas duran poco y las vacas flacas duran mucho en la industria extractiva especialmente la minería entonces los boom pueden durar 4 o 5 años mientras que el colapso de precios puede demorar 15 o 20 años ya lo hemos vivido últimamente recientemente mejor dicho cuando vino la crisis de los metales en el año 85 86 con el crack que hubo en el año 87 en Estados Unidos y los precios del oro colapsaron a menos de 200 dólares por onza estábamos hablando que el oro el cobre eran prácticamente producto basura dentro del esquema de comercio internacional porque tenían un valor muy bajo y un costo de operación y un costo ambiental muy elevado ¿no? cuando tú no tienes esas cosas en la industria de commodities se habla de producto basura no conviene ni siquiera exportar y por eso es que el Perú pues también la industria minera colapsó porque los precios eran mínimos ¿no? 190 dólares la onza de oro ¿no? en los años 90 el cobre cerca de un dólar la libra menos de un dólar la libra y eso demoró como 15 20 años esa crisis hasta que vino el boom ¿no? promovido por el crecimiento de China en el año 2004 2005 que ha durado un periodo de 8 años más o menos y ahora estamos teniendo un boom pero es un boom más o menos efecto rebote no hay que confiarse tampoco damas y caballeros porque esto de acá es un rebote por el COVID ¿ya? y eso puede terminar en cualquier momento o sea puede ser que lo que estamos observando ahorita de precios altos sea algo muy pequeño porque estamos en el efecto de rebote estadístico a nivel global ¿ya? eso da para otra charla pero bueno acá está nuestro análisis y ustedes verán aquí lo que hemos hecho hemos utilizado los desarrollos que han hecho estos profesores para el BIC ¿no? David Smith y hemos determinado los regímenes este fiscales de diversas minas de ciclo medio en países latinoamericanos ¿qué encontraron los profesores David Smith que en casi toda Latinoamérica el esquema tributario es regresivo es decir que los proyectos iniciales con bajos márgenes operativos son los que reciben mayores cargas tributarias a diferencia de proyectos con márgenes operativos más altos el régimen fiscal peruano para el sector minero se basa en las regalías que es un instrumento que crea distorsión ¿no? significativa en la etapa de inversión correspondiente a las fases de exploración y desarrollo y esta regresividad genera pérdidas irrecuperables de eficiencia y más podría cerrar el proyecto ¿no? el análisis individual de cada mina muestra mucha varianza en comparación a cuando se hace un análisis por cálculo por medio con mucho de la economía y ustedes verán aquí varias minas que hemos tomado incluso nosotros Constancia por ejemplo Laguna Norte y yo pongo acá pues como una un umbral más o menos del promedio que está por acá ¿no? más o menos del promedio que está en cincuenta y tantos por ciento ¿ya? pero verán que hay mucha varianza por mí por ejemplo Constancia es una de las minas que tiene mayor carga fiscal mientras que Laguna Norte tiene una carga menor ¿y eso por qué? por su propio contrato por su propia estructura de regalías y por su propia estructura de costos ¿no? los costos son muy importantes ¿no? justamente uno de los temas que se hace en la maestría en gestión minera para los interesados en nuestro programa es estudiar mucho la estructura de costos de la mina porque eso es uno de los factores que son gerenciables o controlables porque hay factores como el precio ¿no? que no los puedes controlar entonces mucho del trabajo que hacemos es explicar la economía de la mina pero también cómo gestionar en ese contexto económico los costos la idea es ser eficiente para que los costos sean bajos y poder mayor más especialmente activos que tienen recursos no renovables que se agotan a lo largo del tiempo ¿ya? y usted el mina modelo del IPE es 47% ¿ya? lo cual yo diría que es una cota inferior ¿no? pero si minas va a tener carga más alta ¿ya? entonces ya la carga fiscal en el Perú está ahí en el límite y es relativamente elevada ¿no? entonces miren acá este es el valor mediano ¿no? o sea acá tienes el corte digamos de minas competitivas ¿no? o sea tenemos en el Perú solamente la Una Norte y la mina modelo ¿no? y las otras de acá son minas menos económicas ¿no? por ejemplo en Colombia la mina Gramalote de Oro tiene 77% de cargas fiscal ¿no? y en Argentina la mina Veladero 71% de cargas para que ustedes se espanten ¿no? es bastante o sea por cada 100 soles de utilidad el estado se lleva 71 soles y así te deja 29 y eso es más o menos histórico ¿ya? entonces estos son proyectos poco económicos ¿no? ahora este estudio es hecho con datos del 2017-18 y por lo tanto constancia su carga fiscal debería ser mejor porque el precio del cobre ha subido pero solamente porque el precio del cobre ha subido ¿no? porque cuando cae el precio que va a caer ¿no? porque la minería la hipótesis del superciclo es la que baja ¿no? esa carga fiscal volverá a ser 64% ¿no? entonces esos proyectos son de baja economía le llamamos mientras que los proyectos de gran economía son proyectos que están por debajo del valor mediano ¿no? entonces proyectos que tienen de 53% para abajo ¿ya? ¿ya? digamos son más competitivos respecto a la comparativa ¿ya? eso es lo que les quiero comentar ¿no? entonces si bien es cierto podemos tener una empresa modelo con un margen operativo de 30% que es bastante una tasa fiscal de 47% vamos a ver ahora qué pasa con las minas nuevas este es lo siguiente lámina y en el caso y en el caso de las minas nuevas que son las minas que tienen baja utilidad operativa ustedes verán que minas por ejemplo con 10% de utilidad operativa que son las minas que arrancan operaciones tienen que amortizar CAPES tienen que pagar muchos costos de desarrollo la carga fiscal es 57% en promedio ¿ya? o sea imagínate que serán cargas fiscales para minas marginales de baja economía puede estar por encima del 60% ¿no? y tienes ¿no? cargas fiscales de 49% más o menos para minas de márgenes operativos de 20% y la carga fiscal estabiliza más o menos en 49% cuando el margen es 90% debido a que ahí aplica la regalía minera y aplica ¿qué cosa? el impuesto especial a la FIDEL y por eso que estuve a 49% porque con 30% que es lo que no tiene ese impacto entonces cuando tú aplicas las reformas malas el Estado se lleva 2% a casi 3% más de tasa efectiva ¿no? ese es el gran problema la carga tributaria en el Perú es regresiva ¿ya? porque castiga y ese es el tema que no entiende el gobierno ellos lo que quieren es incrementar las tasas o modificar la regla para aumentar la carga y eso va a hacer que una mina con margen de 10% a 20% de operación tenga carga fiscal por encima del 60% o incluso rozar el 70% ¿se acuerdan? lo cual es totalmente lo contrario de lo que tú tendrías que hacer ¿no? entonces si se va a hacer una reforma es para cambiar esta curva no para acentuarla que es lo que está en el paquete fiscal que se mandó en el decreto legislativo que se realizó en el Congreso ¿no? entonces ¿no? entonces no podemos retroceder o sea el esquema funciona para minas grandes que ya están estabilizadas en vida media ¿ya? y ahí ahí está este mal llamado impuesto a la sobreganancia minera ¿ya? ya está esta cubierta pero eso impacta las minas nuevas y ahí es donde tenemos problemas porque nosotros tenemos que desarrollar más minas es el gran problema porque estamos en un pico expansivo del ciclo de precios debido al rebote técnico del cobro es el gran problema y si ustedes ven aquí una simulación de la tasa efectiva marginal de impuestos a la minera por ingreso en función del margen operativo a cambiando los precios vamos a ir incrementando y disminuyendo los ingresos en un 20% en función de precios entonces vamos a suponer por ejemplo carga fiscal cuando yo recorto ingresos caso constancia ¿no? que le decía que David Smith calcularon la tasa de contribución de constancia en el 2017 con precios bajos entonces la carga fiscal sube cuando aumentan los ingresos o sea a 120% por ejemplo del valor base baja la carga fiscal pero es lógico porque tiene más utilidad operativa ¿no? entonces eso también es importante ¿no? las operaciones con menores márgenes son más sensibles a cambios en los precios y por lo tanto serán castigadas con un sistema regresivo tributario que tenemos que es lo que habría que cambiar ¿no? esa es otra de las lecciones ¿no? aumenta la carga fiscal cuando los precios caen evidentemente ¿no? entonces para ir resumiendo mis números 57% es la carga tributaria mediana en las minas latinoamericanas evaluadas por 16 mil o sea en la región latam promedio es 57% de carga fiscal que es bastante alta ¿no? 55 a 59% es la carga tributaria para una operación minera peruana al inicio de su vida con un margen operativo de 10% y 47% es la carga tributaria promedio para una operación en el Perú con un margen operativo de mayor al 30% la carga fiscal va a cambiar en la inclusión del margen operativo de la estructura de costos y de la generación de ingresos que está asociado a los precios no hay una sola carga fiscal acá lo que estoy intentando hacer es resumir los valores que salen de un estudio más detallado pero más o menos si tú ves Latinoamérica sabe que en promedio te va a quedar 57% eso es más o menos la carga y va a estar en función la carga de en qué fase del ciclo minero está eso es la conclusión para ir terminando ya algunos resultados de la aplicación del modelo tributario minero pero tema que también se desconocen en los círculos políticos el impacto del sector público hay una recaudación tributaria miren por ejemplo con el antiguo modelo que tenía cuando tú haces una reforma del tipo de la que se hizo con el texto único ordenado de la ley general de minería y las normas de promoción de inversiones toma tiempo se va a tomar tiempo en que este modelo empiece a generar caja para el Estado y eso se empieza a ver a partir del año 2001 2002 cuando bueno se acaba la crisis política del cambio de gobierno de Fujimón y empieza a haber un montón de recursos tributarios como ustedes verán en los últimos 15 años se recaudó 50.497 millones de soles por concepto de impuesto a la renta y 61.824 millones por otros tributos ¿no? Este sector minero es uno de los sectores que más aporta la recaudación del impuesto a la renta superando a sectores como el de los carburos telecom construcción y electricidad ¿ya? para que tengan dinero para que vean acá el efecto de las nuevas cargas tributarias o sea la reforma de Ollantumar y eso que ha generado entre el 2011 y actualmente se han generado por estas estas sobretasas aproximadamente 15.973 millones de soles adicionales a lo que ya les conté sin embargo no se llegó al objetivo que había trazado la administración humana acá se da la reforma ¿no? estas eran las contribuciones de las realidades mineras que se aprobaron allá en el año 2004 y luego viene el esquema de Ollantumar que ha funcionado en capturar una sobretasa ¿ya? pero no se llegó a la meta nunca se llegó a la meta que estableció el gobierno de Humala de 3.000 millones de soles anuales ustedes verán que el pico se viene en el 218 con 2.106 millones ¿ya? bien ahora el gravamen especial a la minería es un impuesto transitorio dado que se aplica solo a las concesiones con contrato de estabilidad vigente por ello cada año este gravamen se va reduciendo ¿ya? porque hay empresas que van abandonando sus contratos de estabilidad tributaria por caducidad ¿qué otra cosa tengo? la contribución total al Estado ustedes verán ahí más o menos los aportes fiscales por año del sector minero suman en los últimos 15 años 130.000 millones de soles uno de los sectores que más contribuyen como sector único con picos que han llegado en la cúspide del superciclo de la fase expansiva del superciclo de más o menos 12.000 millones de soles eso se cae con el COVID ¿no? se cae con el COVID por las cuarentenas estrictas que se dieron en esa época ahora por obras por impuestos también se han ido desarrollando inversiones y contribuciones fiscales esto es una contribución encubierta ¿no? porque esto nace de una deducción del impuesto a la renta ¿no? como un crédito fiscal y eso ha traído dinero directamente a la región ¿no? a través de los dos famosos certificados certificados de obras por impuestos que se dan ¿no? ¿y eso cuánto ha generado? directamente a la zona donde está el desarrollo minero 2.412 millones de soles es un montón de plata y acá ustedes tienen un resumen completo de lo que es el impuesto a la renta en los últimos 10 años casi 51 millones de soles el estado recaudó por otros tributos 61.824 millones de soles por los impuestos especiales del esquema de Humala 18.339 millones y en total si sumas todas las cifras estamos hablando de 130 mil millones de soles algunos retos y propuestas ya les voy a dejar acá este tema para promover el desarrollo del sector ¿no? entonces de acuerdo a las lecciones que hemos aprendido de nuestro análisis tanto lo que hemos trabajado aquí en GED como lo hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del trabajo de David Smith un primer aspecto a mejorar del marco tributario minero del Perú sería la aplicación de regalías puesto que estas generan distorsiones importantes ¿no? una regalía genera distorsiones importantes especialmente en las espacias tempranas de operación productiva ¿no? se deberían reducir los impuestos especiales puesto que generan altas pérdidas y recuperar las eficiencias para el sector al disincentivar inversiones nuevas lo que estamos sacrificando por recaudar esos mil quinientos millones de soles adicionales de los gravámenes dineros que se crearon en la época de Humala es el sacrificio de nueva inversión en proyectos green eso es lo que está pasando eso es lo que concluimos es mejor aplicar impuestos a la renta de repente un porcentaje adicional del impuesto a la renta que tener un gravamen especial porque el efecto del gravamen es poco no genera tanta recaudación genera mil quinientos a veces mil cuando hay un boom que ya les digo los boom son pequeños en la historia minera se generan dos mil millones pero eso te cuesta que no entren capitales de riego de mil millones de dólares o mil millones de dólares o mil o dos mil millones de soles puedes espantar mil o dos mil millones de dólares de inversión ese es el problema que analizamos en el trabajo hay que evitar impuestos muy altos porque distorsionan el clima de inversión cargas fiscales por ejemplo en el rango de 45 al 50% es una carga fiscal razonable el Perú a nivel promedio para una mina de 5 mil millones con unos margen operativos de 30% está en 47% que ya es relativamente alto si tú comparas lo que hizo el Instituto Perú de Economía con el caso de Canadá y Chile en donde encuentran tazas por debajo del 60% y por eso que son plazas tan importantes para la atracción de inversiones en esta región ¿no? entonces esa es otra lección que es lo que habría que reformar ¿no? hay un efecto de curva de Laffer como le digo ¿no? que introduce este economista americano Arthur Laffer que predice que la recaudación de impuestos a la minera puede caer si la tasa impositiva crece porque una tasa impositiva alta desalienta la inversión y reduce la base imponible o sea contra el tamaño de la torta y por lo tanto disminuye los ingresos por impuestos para el gobierno lo que está fundamentado en el proyecto de decreto legislativo de reforma tributaria disminuye los ingresos pero no hay nada de eso si tú ves el proyecto yo lo he podido revisar una vez no vas a encontrar este análisis de trade-off no hay un análisis de impacto regulatorio en este proyecto por eso es que bueno el Congreso lo ha desestimado entre otras razones quizás por eso y acá está el efecto de Laffer en una curva muy famosa aquí en el economista de desarrollo si ustedes dan cuenta que la recaudación fiscal está en función de la carga de la minería y esa puede ir de 0% de la utilidad al 100% de la utilidad entonces hay una carga fiscal óptima un tema aterisco máxima recaudación fiscal de la minería situada evidentemente desincentivas de inversión ese es el gran problema generar menos recaudación una economía de escala cuando aumenta la tasa que no se ha sido desestimado por el Congreso y otro tema que yo para terminar Mariluz del cual no estoy entrando pero la minería tiene que estar vinculada social y el entorno social no solamente el gobierno nacional o las autoridades sino el entorno nacional y local a eso se habla pues justamente de los objetivos de desarrollo sostenible que la empresa minera de talla internacional como Antamina SeaCover en esas empresas grandes están haciendo al Perú en su programa de responsabilidad social que está muy bien entonces tienes ahí los ODS por ejemplo el 7 de energía sequil y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico el ODS 9 industria y no infraestructura el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles muy importante para el desarrollo local la producción y consumo responsable acción por el clima y vida de sistemas terrenos todos estos ODS tienen mucha relación con la minera y su cumplimiento puede ayudar a lograr que la explotación minera promueva un desarrollo insostenible en las zonas de influencia y a nivel nacional por eso es que hay un espacio para que los aportes fiscales de la minería puedan ayudar a alcanzar estos ODS y estos recursos utilizados de manera de manera y no solamente lo que las empresas comprometen en ODS o en gasto de responsabilidad social sino también los impuestos que se recaudan del sector minero y que deben transferirse para el desarrollo económico local y donde tenemos un gran problema porque ese flujo de recaudación no se utiliza o se pierde en actos de corrupción simplemente son recursos que están dormidos en cuentas del Banco de la Nación o cualquier otra entidad del sector público ese es el gran yo creo que es otro desafío que nace cómo usar la recaudación tributaria y cómo se redistribuye para el desarrollo económico local eso yo creo que es el gran reto muchísimas gracias a todos ustedes espero que les haya parecido muy interesante en el recorrido esta conferencia muchas gracias Arturo la charla es totalmente relevante por el contexto que estamos viviendo y bueno esperamos ahora las preguntas de los participantes a ver Hilario Gordeña tiene una una pregunta adelante Hilario Buenas noches con todos excelente presentación muy didáctica mi consulta es el canon minero y la regalía minera cuando es transferido a los gobiernos locales y regionales tienen la opción de retornar al gobierno central o positivamente se quedan en eso en esa región los recursos del canon no se devuelven no se devuelven no se acumulan ok no se devuelven porque la ley del canon que se dio en el año 2000 establece que es para uso exclusivo del desarrollo de proyectos de infraestructura y desarrollo local entonces no se pueden justamente mucha gente por ejemplo cuando habla del canon gasífero por ejemplo hay que cambiar la ley del canon para usar parte de los recursos no use el gobierno regional o los gobiernos locales para construir el gastroducto sul peruano porque ese proyecto tiene que ser cofinanciado entonces por ejemplo en ese caso se ha debatido los recursos del canon no se pueden utilizar más que si es que no hay una ley habilitante solo para los propósitos que dice la ley ok muchas gracias por eso gracias si por favor este habían dos dos personas más que querían preguntar pero no veo sus veo acá buenas noches yo tenía adelante Andrés muy poder hola Arturo muy buena presentación primero que todo gracias por por compartirla súper interesante y didáctica me llamó mucho la atención lo que planteabas a propósito del estudio de Smith y Davis sobre esta carga tributaria diferenciada según sea al margen de la minera y eso lo pregunto a colación también de que en Chile estamos justamente ahora viendo varias posibilidades de efecto de ley para aumentar la carga tributaria de la empresa a través de un royalty que en muchos casos se ha discutido de que tal vez no puede ser lo más eficiente desde el punto de vista de que no sé puede ser regresivo o que puede ampliar una carga muy grande en etapas tempranas de la mina ahora para eso yo he visto que hay varios instrumentos que están en discusión o sea en Chile tenemos ya de presión acelerada que justamente baja la carga tributaria más temprana veo no sé el caso de algunos estados de Australia que ponen menor royalty en los primeros años de operación de la mina no sé qué otros instrumentos podría haber para a fin de justamente buscar disminuir esta carga tributaria en la parte más temprana de la operación cuando la inversión es justamente muy alta y la mina está más agobiada por estar a flote Andrés muchísimas gracias por participar en este evento Andrés es un colega acabamos de terminar un estudio para la OMS sobre regulación en Brasil de la Comisión Chinena del Cobre me da mucho gusto que estés con nosotros contestando tu pregunta yo creo que es muy pertinente porque usualmente las reformas tributarias se transforman en reducir dañan a los proyectos jóvenes entonces una recomendación que se me ocurre Andrés es la reducción de las regalías o los gravámenes especiales en los primeros cinco años porque más o menos un periodo de pena como ustedes saben para un proyecto minero debe estar entre cinco y siete años más o menos si el proyecto está bien gestionado entre cinco y siete años puede llegar a un payback ¿ya? entonces ese periodo como por ejemplo cuando se hace depreciación que es un beneficio fiscal también ayuda los primeros cinco años también la legalía debería bajar o ser nula en los primeros cinco años ¿no? y una vez que se cumple el periodo se empieza a aplicar la realidad para poder llegar al punto de payback de una manera eficiente y sin riesgo de insolvencia o insolvencia en el proyecto y como tú deberás sacar si bien es cierto en Chile la carga por medio es de cuarenta por ciento si vamos a ver proyectos específicos ¿no? vas a encontrar vas a encontrar algunos proyectos que están ¿no? que tú los debes conocer muy bien Caldivas y Sierra Gorda cuarenta y nueve y cuarenta y cinco por ciento bueno por eso te digo cada proyecto tiene su tasa en el Perú por ejemplo Constancia es un proyecto minero bien importante por su economía tenía una tasa de sesenta y cuatro por ciento ¿no? y ha sido muy castigado al principio por este esquema de regalías ¿no? en cambio Laguna Norte que es un proyecto maduro de oro que muchos años ya tiene tiene una carga fiscal entonces mi recomendación es ¿no? o utilizar sobre tasas del impuesto a la renta ¿ya? para poder generar ese digamos esa contribución mayor o bajar la regalía en los primeros cinco años eso ayudaría bastante ¿no? esa sería una primera recomendación ¿no? y una segunda recomendación que yo podría proponer ¿no? es este el establecimiento de un esquema ¿no? de un esquema este que pueda ser ajustable en función del precio ¿ya? lo tenemos tanto en Chile como en Perú ¿ya? porque hay que recordar que nosotros en nuestro esquema del impuesto especial a la minería tomamos algunos elementos del esquema chileno pero yo creo que ese esquema puede mejorar y se pueden ajustar las tasas de las operativas para poder tener digamos menores tasas cuando los precios son más bajos y tasas relativamente algo más altas cuando los precios son muy altos yo creo que eso sería mejor para poder suavizar esta curva de aquí ¿no? eso ayuda como tú verás acá ¿no? las cargas fiscales cuando caen los ingresos en 80% o suben son diferentes les hay que tener cuidado especialmente en el tramo de los proyectos nuevos eso también yo creo que ayuda yo creo que por ahí van ideas para una forma tributaria que haga más competitivo lo que tienen fiscales ¿no? que no sean tan regresivos y castiguen el proyecto nuevo porque cuando castigas el proyecto nuevo se va a otra jurisdicción se va a Canadá se va a Sudáfrica se va a Australia ya no va Chile ya no va Perú ¿no? ese es el problema ¿cuánto tiene Australia? Australia tiene menos mira acá el Instituto Federal de Economía sacó una tasa para Canadá tiene 35% la gente se va a meter su dinero ahí ¿no? tenemos que tener más racional y no caer en el efecto de la curva de láser ¿no? porque aumenta mucho la tasa y después recobras un poquito ¿ya? muchas muchas gracias Arturo super aclaratorio lo que plantea y lo comparto plenamente gracias Andrés creo que tenía una pregunta aquí sí Eric Ruiz ¿no? a ver ¿qué dice? sí buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches Arturo muy interesante la presentación y creo que también coincido con que digamos el esquema tributario debe de alguna forma reconocer esa heterogeneidad en el margen operativo y en las condiciones en las cuales operan los proyectos mineros en sus primeras etapas ¿no? yo quería saber si es que en tu opinión hay algunos otros factores que eventualmente en el caso peruano podrían compensar ese diferencial de la carga de la carga tributaria que nos han mostrado ¿no? no sé por ejemplo si puedes referirte si es que en el país para el tema del sector minero somos más competitivos que otros países en la región en términos de precios de la energía por ejemplo que es un factor importante dentro del sector minero o en infraestructura este o otros elementos que crees que podían compensar el efecto de estas cargas tributarias si mira lo que tú has dicho es muy válido o sea la mina ¿no? el gerente de mina tiene una estrategia bien clara y esa justamente es un tema que enseñamos aquí en la maestría de la dirección minera control de costos sobre todas las cosas y controlar los temas de seguridad industrial porque las minas manejan una tecnología riesgosa que puede ser gente derrame fugas colapso de focabones problemas de ventilación que también impactan la economía del proyecto pero también generan pues responsabilidades administrativas generales no veamos el caso de la regionería de reformas ¿no? son dos elementos que hay que tener control la destrucción de costos y los temas de seguridad industrial ¿no? justamente es un tema que comentaba el colega Andrés González de Cochilco hemos analizado por el caso brasileño hace poco por un estudio de la OV ¿ya? porque allá hay problema como ustedes acordarán en Bratilla Nariz ¿no? fugas de relaves por colapso de relaveras ¿no? y han sido pues unos escándalos ¿no? en el caso de Mariano Brumaldini en el medio terreno eso lo vimos en el caso de Brasil eso genera un montón de problemas pero el otro problema es el costo y voy a apuntar a responder tu pregunta por ahí pues en el caso del costo la electricidad es básica y el combustible es básico ¿no? entonces si el país tiene bajos costos de energía ayuda a la economía del proyecto y eso le va a dar mejor competitividad y menor carga fiscal porque vas a tener mayor utilidad operativa las mineras pueden hacer muchas cosas por ahí y el segundo elemento para los costos es el control de la gestión operativa para ganar eficiente experiencia operacional y ganar economía de escala porque con la economía de escala bajas el costo medio de producción son elementos que hay que gestionar dentro de la misma y eso te va a dar menor carga fiscal evidentemente porque tu margen operativo es mayor así es genial muchas gracias Arturo por tu respuesta muy interesante Jaime Suárez buenas noches Adelante ¿cómo está? buenas noches Felicitaciones a Arturo magnífica la actualización de toda esta información de las cargas tributarias de las empresas mineras ¿cómo entra el tema de el factor de permisos y cierres en algunos casos de las operaciones si se habla por ejemplo de que debemos tener mejor gestión operativa generar la economía de escala la energía pues va a generar mayor competencia competitividad si los precios son más bajos en Perú que Chile por ejemplo igual el combustible ¿cómo entraría el tema social? las protestas los cierres de operaciones en algunos periodos y en algunas sí es muy cierto esa es la tercera dimensión que controla estoy de acuerdo Jaime la dimensión social es uno de los temas yo creo que de un triángulo de elementos de gestión están la gestión operacional los costos diría yo lo que habíamos conversado temas regulatorios según industrial pero efectivamente en los últimos tiempos tema que no estaba marcado hace en el ámbito de gestión de la minería tiene que ver con la parte social que genera costos también generan costos interrupciones o interrupciones del suministro de concentrados dependiendo del tipo de infraestructura sobre la cual tú has basado tu cadena logística ahora el estándar es poner tres o un minoducto ya no carretera por los problemas que ya conocemos acá en el Perú y no es solamente un tema peruano hay varios países africanos que no podría aplacar en un estudio que tienen el mismo aspecto del cierre de carreteras eso tú lo puedes controlar si haces una buena logística eso es lo que hizo Santa Mina en los años 90 pero más forzado por el tema de las multilaterales que le prestaron recursos en los 90 hay una anécdota que contó por ahí su querente general un antiguo de que si no fuera por el banco mundial me parece que el inspector dinero no se hubiera construido el mineroducto porque el proyecto inicial de Santa Mina era mover todo eso por camión porque decían ¿qué va a pasar si un camión se vuelca en el callejón de Guay? pero es un problemón porque invirtieron como 300 millones de dólares en el mineroducto llegaron al puerto de Guarme y tienes una cadena logística segura en estos aspectos ¿no? eso no quiere decir que vas a neutralizar el riesgo social por soterrar la logística ¿no? siempre van a tener que tener un compromiso social pero más allá del tema de riesgos eso tiene que hacerlo con un compromiso de ética empresarial a favor de las comunidades ¿no? eso ya es el nuevo elemento de gestión que tiene que entrar ¿no? por eso es que yo no lo veo como un problema porque eso ya debería ser parte de la ética empresarial de los accionistas de las empresas de volverles también a las comunidades locales el tema ahora si eso no está en tu dimensión basal de toma de decisiones claro se vuelve un tercer ángulo en el triángulo de problemas ¿no? si tú lo tomas como algo consciente en la empresa como algo sistémico orgánico en la empresa no debería ser un problema solamente te tienes que focalizar en costos y ¿no? la gestión es de eficiencia operacional en el tema que les comentaba no de seguridad industrial ¿no? pero si no está eso en el mapa de decisiones de los accionistas eso se vuelve un problema y estoy de acuerdo contigo es un ángulo que va a generar problemas y esos problemas se transforman al final en costos y esos costos reducen el margen operativo aumentando la carga fiscal muy bien vamos entonces con la última pregunta del señor Franz Sánchez adelante sí muy buenas noches muy interesante Arturo la presentación y muchas gracias también a Jerez por hacer este tipo de eventos no de esas discusiones con respecto como dice a la tributación minera ¿no? es cierto en Perú la tributación minera es alta si lo comparamos así en porcentajes ¿no? pero si lo comparamos en base digamos en base a los a la utilidad operativa que es donde se calcula ¿no? donde se calcula la utilidad operativa en una mina peruana digamos Las Bambas Santa Mina y teniendo en cuenta los subproductos que generan sus C1 son mucho más bajos que empresas como en Canadá como en Australia ¿no? sus C1 son más altos tal vez ¿no? y eso es por el efecto pues de los de los costos que hay allá ¿no? de la energía todo eso entonces no es lo mismo bueno para mí para mi entender no es lo mismo decir si la utilidad operativa de una mina en Perú es 100 millones de dólares y en una en una operación canadiense es 50 millones ¿no? por el efecto de los costos si eso lo llevamos a la a los impuestos de hecho que de hecho que allá van de hecho que allá bueno esos porcentajes se transforman pues ¿no? porque si yo le calculo como dices tú 50 y ¿cuánto? 48% más o menos de impuestos a 100 son 48 millones que se lleva el Estado pero si eso mismo yo lo llevo allá a una mina de Australia ese 48% o ese 50% es más o sea la rentabilidad de una empresa en el extranjero es mucho menor que en Perú pero hay otros efectos es cierto como han dicho otros colegas hay otros efectos que hacen que tal vez esa curva de Laffer se cumpla ¿no? como dices tú cuando hay más tributación va a caer la recaudación y eso es cierto y eso se debe también como dices tú al riesgo país por ejemplo actualmente tenemos tenemos un presidente que cambia de gabinete ¿y qué hace? la inversión se escapa entonces son esos factores también que afectan que haya inversión en el país es correcto el clima de inversión está compuesto por varios factores ¿no? la fundación Heritage de los Estados Unidos identifica 12 factores del clima de inversión tiene ellos el famoso índice de libertad económica que a mí me parece bastante bueno y es reconocido académicamente ¿ya? entonces ese índice de libertad económica tiene entre sus componentes la calidad del gobierno y si la calidad del gobierno es mala se afecta el clima de inversión por más baja carga fiscal que tengas que el clima político es malo no vas a traer inversión entonces la carga fiscal es un elemento dentro de un complejo sistema que se llama clima de inversión de agua ¿no? entonces eso hay que tenerlo presente hemos con el profesor Rodrigo Prialir justamente de aquí de la escuela de Poder Ojer debemos decir un artículo sobre esa problemática que trata sobre la competitividad minera de un país identificamos que hay cuatro factores que afectan la competitividad minera ¿no? el primero es el potencial geológico luego es el clima de inversión que tiene estos 12 factores económicos institucionales y regulatorios tercero son los conflictos sociales que tienen un impacto negativo ¿no? y cuarto es la gobernanza territorial ¿cómo? ¿qué tan bien o mal está gobernado el territorio? ¿ya? entonces esos cuatro factores afectan el clima de inversión es decir si el Estado no hace nada con esos factores entonces no va a haber inversión en eso yo estoy hablando de un elemento dentro de un macro grupo de temas que es el clima de inversión clima de inversión tiene la carga fiscal como un componente pero no es el único como tú mi inversión pero este factor intuyo yo que debe tener un porcentaje no menor del 30% del índice de clima de inversión porque este tema sí le preocupa mucho porque afecta los ingresos de los accionistas de estas empresas es un factor relevante dentro de un grupo que se llama clima de inversión ahora lo que tú dices también es cierto la carga fiscal varía de mina en mina ¿no? porque tú no tendrías que hacer un análisis de un modelo de flujo de caja proyectado simular el precio del cobre con un modelo estadístico que me permita a mí reconstruir una curva de futuros de cobre o de oro hacer simulaciones y poder encontrar la carga fiscal efectiva eso lo hemos hecho para otros estudios con otros clientes también del grupo género y yo personalmente también con colegas de canada también lo he hecho cada vez la pregunta es ya ¿cuánto es mi carga fiscal al final? si yo agarro estos números generales vamos a ir por acá yo voy a encontrar promedios de cuál es la carga fiscal de mi proyecto con estructura que tengo es una análisis que tiene que hacer caso por caso viendo el modelo de flujo de caja de la empresa viendo el programa de largo plazo de producción el planeamiento de largo plazo y la proyección de precios de cobre que eso se puede modelar con una curva de forward y en todo caso se puede hacer un estudio de opciones reales para poder determinar exactamente cuánto es la carga fiscal de su producto estas tasas que uno ve aquí son referenciales son promedios pero ya un básico ejercicio tal cual lo hemos hecho en el estudio que vamos a publicar que ustedes logran poder tener disponible en la página web de las investigaciones por el poder agujer no dice que cargue hay varianza en función del producto por eso para poder establecer una regla general lo mejor es ser conservadores como decir no cargar mucho no poner muchas tasas o contribuciones chiquitas porque eso después se vuelve una bola de nieve bien gracias muy bien muchas gracias arturo gracias por compartir los resultados de tus investigaciones y creo que ha sido muy ilustrativa tu charla muchas gracias muchas gracias a todos los que han participado en esta charla también gracias a ti y gracias a todos ustedes por su atención espero que les haya sido el interés de esta charla gracias